¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal amigos de Disyuntiva TV? Muy buenos días a todos. Miren, estamos de manteres largos esta mañana porque justo mañana, mañana jueves, habrá una gran celebración en Oaxaca, en un cerrito muy cerca del centro de la capital de Oaxaca, Oaxaca. Es un sitio espectacular, ya saben, no solo Oaxaca es mágico, sino también estos espacios, y son tan mágicos que durante 50 años ha existido un observatorio municipal. Y eso es lo que estamos festejando, y tenemos con nosotros de invitado, por supuesto, de manteres largos, estamos todos, y nuestro invitado en particular, que es Carlos Aguilar. Carlos Aguilar es el director del Observatorio Municipal de Oaxaca, y pues le pedí que estuviera con nosotros esta mañana para platicar sobre estos 50 años. Por supuesto, él no ha estado todos esos años de director, pero conoce absolutamente toda la historia. Así que, Carlos, buenos días. ¿Qué tal Raúl? Muy buenos días. Y sí, efectivamente, casi por tres años no he estado toda la vida director del observatorio, pero sí durante 47 años. ¿Has sido director durante 47 años? 44 años, porque tres años, bueno, sí, 47 años, excepto a los tres años que trabajé con el primer director, don Canuto Muñoz Mares. Desde 1979 y hasta la fecha, he sido el director del Observatorio Astronómico Municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Ándale, fíjate, yo pensé que habías estado un poquito después, te ves muy conservado, Carlos, digo, no es por nada, pero sí, pero oye, pero empezaste muy joven entonces, ¿no? Y justo a los 18 años, tres años después de que se inaugurara el Observatorio Astronómico, en función de que se inauguró tres años después del observatorio, el planetario Nundewi. Entonces, el auxiliar de don Canuto se fue a trabajar al planetario y don Canuto me buscó mis antecedentes de astronomía, la Sociedad Astronómica de Oaxaca. A ese entonces tenía yo ya 18 años, ya era yo miembro fundador de la Sociedad Astronómica de Oaxaca Asociación Civil. Esa fue la razón. Ándale, sí, que también eso tiene una gran tradición entonces. Entonces, ¿tiene más años que... ¿La Sociedad Astronómica tiene más años que el observatorio? O ahí van... La Sociedad Astronómica de Oaxaca impulsó la construcción del observatorio. Y se fundó esta sociedad debido a que hubo un eclipse de sol en... Se llamó de Imeahuatlán, 1970, eclipse total. Y en ese contexto, el gobierno, tanto el federal como el estatal, y aparte de la UNAM, otras instituciones, buscaron entre los oaxaqueños quienes les pudieran indicar de lugares, se pudieran instalar los equipos, la logística, la seguridad, alimentos, hoteles. Entonces, ahí los aficionados a la astronomía, muchos de ellos, catedráticos de cosmografía del Instituto de Ciencias y Artes del Estado, alguna vez estudió ahí Benito Juárez o Porfirio Díaz, decidieron fundar una sociedad astronómica. Esta, pues, dijo, vamos a pedirle a la ciudad hermana de Palo Alto, California, a ver si nos... Sé que algo, un observatorio no estaría mal. Así fue como surge el observatorio astronómico, como regalo de la ciudad hermana de Palo Alto a Oaxaca de Juárez. Y que está ahí todavía el telescopio, ¿no? Con el cual se inauguró. A mí me da mucho gusto contar, platicar, que el telescopio que donó Palo Alto, California, que son tres, un astrógrafo o telefoto, un telescopio refractor de 15 centímetros, y un coronógrafo, para hacer simular eclipses artificiales de sol para ver la corona, instalados y funcionando desde entonces, rehabilitado desde luego, gracias a ti en particular, y al Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, hace como 10 años, vinieron a dar, ¿no dices tú? Una manita de tigre. Exacto, sí. 50 años tiene ese telescopio, y ha sobrevivido a saltos de la APO, no de la APO, la que tú manejas de asociación de... Poblano Oaxaqueña de observadores, no, o sea, otra, otra APO, otra asociación menos popular. En el 2006 saqueó, devastó y arruinó todo el observatorio, incluida la biblioteca científica doctor Miguel Ángel Herrera Andrade. Entonces nos recuperamos, y el telescopio sigue funcionando, no solamente ese, sino en 1998, logramos la construcción de otro observatorio, antiguo al que donó Palo Alto, California, con un telescopio reflector de 45 centímetros de diámetro. Así que sí ha crecido, y 50 años después estamos por inaugurar una biblioteca de autor, los libros del doctor Miguel Ángel Herrera, y aparte un mural que acaba de pintar un maestro pintor, el maestro Raúl Herrera, no tiene nada que ver con Miguel Ángel Herrera. Y, en fin, el observatorio, desde hace 50 años, ahora en su quincuagésimo aniversario, ha sido referente en Oaxaca, la observación de los astros. Es un observatorio de divulgación científica, de divulgación de conocimiento, y espacio para arte, cultura, teatro, cine, fiestas, fandangos, convites, todo lo que aquí en Oaxaca nos gusta relacionar con la astronomía. Así es, así es, hay muchas actividades. Yo recuerdo que, bueno, este pasaje oscuro que nos acabas de mencionar, la verdad es que ese, pues tratamos de no recordarlo, pero yo recuerdo que nos acercamos con ustedes hace, un poco después de eso, para la noche de las estrellas. No, justo tuvimos ahí una reunión. Recuerdo que estabas completamente renuente, porque habías tenido esta mala experiencia, pero te convencimos de que, de que el observatorio tenía que ser parte de Noche de Estrellas, y Oaxaca es desde el primer año, es parte de la noche de las estrellas, desde hace ya, desde el 2009, ¿te acuerdas? Gracias a ti y a tus buenos oficios, hicimos la primera noche de estrellas en un lugar majestuoso, extraordinario, en la zona arqueológica de Monte Albán. Dos noches de estrellas. Después nos fuimos a otros espacios, a la Plaza de la Danza, al Paseo Juárez, el Llano, a espacios públicos de la ciudad, y finalmente terminamos realizándolas en el andador, ahora se llama Andador Noche de las Estrellas, está entre el planetario y el observatorio, estamos cercanos, somos vecinos, allá en la cima, ese cerrito, del que hablabas hace rato, y efectivamente, en todas las noches de estrellas hemos participado, hemos realizado talleres, y bueno, lo que nosotros sabemos, los demás también saben, respecto de lo que consisten las noches de las estrellas, así es que, no, no hemos fallado, no obstante las dificultades que se han presentado, a veces, carácter político, y estamos, constante y sonante. Así es, hay que darle. Oye, Carlos, ¿qué día es exactamente el aniversario? ¿Es el 10 de febrero? Sí, fue un 10 de febrero de 1973, cuando se inauguró el Observatorio Astronómico, 10 de febrero. La fiesta en Oaxaca sería el 10 de febrero, pero por cuestiones de logística y de política, y acomodando ciertas situaciones, lo vamos a celebrar el 9, y también el 10. El 10 de febrero se cierra con la conferencia magistral del doctor, y lo psiquiatra, vemos a Aguilar Jiménez, vemos, sabes qué significa, Aguilar Jiménez, pues también, que es mi hermano, entonces, hablarás respecto del desarrollo del universo infantil. Entonces, el tema, o sea, los niños viendo que es su universo, hasta dónde llegan, su comprensión, en cuanto a los conceptos y la abstracción, requiere entender un universo de 10 mil millones de años de edad y de luz, en fin, con eso vamos a cerrar día 10. Ese es el cierre, el 10, pero las actividades principales, digamos, la del bulto, son el jueves, ¿no? ¿Y qué tendrás el jueves de actividades? Jueves 9, inicio yo a las 16 horas, aquí en las instalaciones del Observatorio Astronómico, con una conferencia respecto de la historia de la astronomía en Oaxaca, de la época prehispánica, hasta el 9 de febrero del 2023. Después, a las 5 tenemos una obra de teatro, respecto de un tema, no me acuerdo el título, pero tiene que ver con las luciérnagas y las estrellas, luego la inauguración de la biblioteca de autor, doctor Miguel Ángel Herrera Andrade, la inauguración del mural del maestro Raúl Herrera, la entrega de reconocimientos a mujeres creadoras de ciencia, y la inauguración de la exposición fotográfica estenóptica, polarigráfica, y al final la presentación del coro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Oaxaca. Después seguimos con el brindis, el coctel, el lunar, café cósmico, mezcal galáctico, y observaciones telescópicas. Ya después a ver qué sigue. A ver qué sigue, claro, y Oaxaca siempre es el mejor que sigue, siempre es mejor, así que vale la pena. Oye, bueno, es todo eso, desafortunadamente, bueno, no hay esta transmisión en línea para toda la gente, pero una es que estas exposiciones se quedan más tiempo, ahí para la gente que pase por Oaxaca, que visite el observatorio, se puede dar una vuelta por ahí para ver las exposiciones, pero también está abierto al público el observatorio, permanentemente. Esa es su característica principal, no hay un requisito, decirle a usted despejado, no se pueden llegar sin hacer citas, sin ningún trámite, simplemente llegar y solicitar que quieren observar, o atenderse a lo que nosotros les podamos mostrar, sea la luna, los planetas, la nebulosa de Orión, la galaxia de Andrómeda, en fin, los objetos, podemos decir, dada la potencia de nuestro telescopio, y la ubicación en medio de la ciudad, se queda restringida, como a la mitad de los objetos mesier, pero los podemos observar ahí con cierta nitidez, y además de hacer un tour cósmico, enseñándoles con apuntadores láser, las constelaciones, las estrellas más conspicuas, y aparte apuntándole para abajo, pues Santo Domingo, Tandador Turístico, porque el observatorio, además de ser un observatorio astronómico, es también un mirador, estamos en el cerro en medio de la ciudad, que ve alrededor, pues todo el paisaje urbano, iluminado en la noche, muy bonito, y es una experiencia interesante, y muy significativa, que la gente que va, en general, va satisfecha, oh, los andíos de Saturno, las lunas de Júpiter, la incubadora de soles de Orión, el Rige, el Canopus, en fin, todos esos, y los niños, wow, qué padre, qué emoción, algunos dicen, ay, tanto para eso, pero, es que hay de todo, ¿no? Así que, la gente que va, disfruta. Bueno, pero si no les gusta, pues ya acabarán en el mezcal y las tlayudas, o sea, y saldrán igualmente contentos, así que, que vale la pena, aquellos de, que van, que van hacia Oaxaca, vale la pena siempre darse una vuelta por Oaxaca, y no solamente visitar todos estos sitios, que nos has dicho en la parte histórica, los tradicionales, el convento, ¿no? el corredor, el mismo Zócalo, todo eso, sino también que vayan al cerro donde está el observatorio, donde está el planetario, ¿no? También hay, hay, hay cosas que, que ver. Porque de día pueden hacer muchísimas cosas en la ciudad, pero en la noche, aparte de poder, sí, tomar un café, cenar, mezcal, pueden ir al observatorio, es un lugar gratuito, libre, donde siempre se les atenderá a todos los que lleguen, con cortesía, con amabilidad, con disposición para transmitir lo que uno sabe, lo que uno hace, las experiencias que uno ha vivido, los demás, asegurando que se inspiren, que se motiven para, eh, interesarse por las ciencias del cosmos, por la física, por la matemática, por la tecnología, saber un poco de dónde venimos, quiénes somos, y a dónde probable o demonios vamos, eso es un propósito del observatorio, además de desmitificar muchas de esas supersticiones que tanto nos encantan, y que en el observatorio nos gusta desencantar. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que hacer, es parte de nuestra obligación, oye, Carlos, nada más, o sea, también está, dónde pueden encontrar información del observatorio, de la sociedad astronómica, dónde pueden seguirlos. Tenemos página de Facebook, es Observatorio Astronómico Municipal, y aparte está la página de la Sociedad Astronómica de Oaxaca, a veces como que no le mueven mucho ahí los integrantes al FACE, pero en la del observatorio, constantemente estamos actualizando, tomamos muchas cosas, por cierto, del INAOE, y del Instituto de Estudios de la Unión, pero en general son cosas de Oaxaca, de lo que hacemos en nuestro observatorio, Observatorio Astronómico MPAL, está abreviado, se pone municipal, de todo modo sale, está nuestra información, nuestras fotos, nuestras imágenes, nuestras actividades, y apareces mucho tú, por supuesto. Bueno, eso no lo digamos, porque si no, no la van a visitar, pero bueno, oye, y nada más, porque una parte importante para este aniversario es esta biblioteca que ya mencionaste varias veces, que está dedicada a un gran astrónomo, Miguel Ángel Herrera, que bueno, desafortunadamente en un accidente se nos fue, sí, la verdad, y de las cosas que decían todos, todos los astrónomos, porque no es de mi generación Miguel Ángel, yo lo conocí ya cuando era estudiante, interactué con él un poco, o sea, lo suficiente como para darme cuenta de que era un gran personaje, Miguel Ángel Herrera es un gran personaje, pero todos los astrónomos que lo conocían decían, los astrónomos, se escucha esto, sí, 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 sí puedo recordar esto, esto lo diré pronto, si es que puedo escaparme de allá, pero decían los astrónomos que el único astrónomo buena onda en México era Miguel Ángel Herrera, los mismos astrónomos, sí, porque es un gran personaje. Un personaje realmente extraordinario, un genio del albur, del albur fino, un hombre de un humor extraordinario, de una cultura superlativa, en cuanto al vino, a la música clásica, a la lectura de libros, de todos los temas, sobre todo su buen humor, su bonomía, es lo que lo hacían, un personaje, pero era rudísimo. La capacidad, la capacidad para dar diferencias, todo el mundo se divertía, nos reíamos, pero era cuestión de entenderlo, era muy sutil, para decir las cosas, entonces sí, es el más grande divulgador, que yo haya conocido en mi vida, si me dicen quién es el más grande, Miguel Ángel Herrera, segundo, Paul Mújica, ¿no? El primero es, este, Miguel Ángel Herrera. Eso no tienes que decirlo, o sea, está bien, o sea, no pasa nada, o sea, todos, todos estimamos a Miguel Ángel, todos, todos, de verdad, y te lo digo, los astrónomos, así decían, el único astrónomo, los astrónomos decían, el único astrónomo, buena onda que conocemos, es Miguel Ángel Herrera, y qué bueno, que va a tener esta biblioteca, qué bueno, que el observatorio, está cumpliendo 50 años, de verdad, esto es, algo muy importante, para un país como el nuestro, no hay, hay poquitos observatorios, pero observatorios municipales, probablemente, probablemente sea el único, Carlos, que hay en este país, no estoy seguro, de lo que digo, pero, pero probablemente sea, sea, sea el único, ¿no? Todos los demás, o sea, tienen dependencia, a, a museos, a, a, son privados, ¿no? Este, a los consejos de ciencia, pero creo que un observatorio municipal, no recuerdo otro, ¿tú recuerdas alguno? He investigado, no, no he encontrado ninguno, que sea municipal, y popular, así hay, este, populares, pero no son municipales, son, como dijiste, de instituciones, de ONGs, privados, pero, así municipal, este es el único, del que yo sé, así que sí, por eso es un privilegio, y un gusto en Oaxaca, tener un observatorio libre, gratuito, y que ha inspirado a muchísimos estudiantes, hemos motivado la génesis de ingenieros, de físicos, de geólogos, incluso de astrónomos, que se han inspirado gracias al observatorio de Oaxaca. Así es, y por eso yo creo que vale la pena celebrar en grande, como van a serlo este jueves y este viernes, así que, pues muchas felicidades, Carlos, casi, Carlos, casi cumples este, años de director, como, como el observatorio, yo pensé que era un poco más, pero ya vi que es casi lo mismo, así que, pues muchísimas felicidades, felicidades a todo el personal del observatorio, que son, son grandes amigos también, que es gente realmente atenta, amable, amigable, que atiende a toda la gente que llega a visitarlos, así que, si andan por ahí, dense una vuelta, si no, búsquenos en las redes, y, pues todos celebremos 50 años del Observatorio Municipal de Oaxaca, así que, Carlos, un abrazo y muchas felicidades. Gracias, también te devuelvo este abrazo fortísimo, mucho afecto para ti. Perfecto, pues bueno, nos despedimos, nos despedimos de Jorge, de Disyuntiva TV, de los Disyuntiva Nautas, que nos siguen cada semana los miércoles en este espacio de ciencia, así que, nos vemos el próximo miércoles.